¡Hola chicos! ¿Cómo están? ¡Excelente respuesta! Ahora vamos a cantar dos canciones. Si tú te las sabes, acompáñame. Y si no, vamos a aprenderlos juntos. Para esta primera canción vamos a utilizar nuestras manos para hacer sonido con algunas partes de nuestro cuerpo. Cuando digo mediodía, mediodía, su dedo va a poner en un agua fría. Y cuando pones su dedo en el agua fría tienes mucho frío. A veces vas a decir que no o que sí y se va a ir un colibrí. Y de pronto vamos a cabalgar y va a bajar una araña de la montaña. Y vamos a hacer como si fuera una araña que baja de la montaña. ¿Estás listo para escuchar la canción? Acompáñame y vamos a mover todo nuestro cuerpo. Mediodía, 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 meto el dedo en agua fría. Digo que no, digo que sí, digo que vuela un colibrí. Caballos de Mazatán, vámonos a cabalgar para ver cómo baja una araña de la montaña. La, 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 la Nuestra segunda canción se llama Ayepo Para eso vamos a utilizar las palmas de nuestras manos Y las vamos a golpear en las piernas Y vamos a decir Ayepo Luego voy a golpear con mis manos cruzadas en mi pecho y tata Y cuando diga ye voy a poner mis pulgares Y voy a hacer un movimiento con el silencio Cuando digo ituki, ituki, ituki es mi cabeza ¿Ok? ¿Listos? ¿Preparados? Comencemos Ayepo, ita, ta, yeepo Ayepo, ita, ta, yeepo Ayepo, ita, ta, yeepo Ituki, ituki, yeepo Ituki, ituki, yeepo Ahora lo vamos a hacer más rápido Ayepo, ita, ta, yeepo Ayepo, ita, ta, yeepo Ayepo, ita, ta, yeepo Ituki, ituki, yeepo Ituki, 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 yeepo Shhh Ahora más lento Ayepo, ita, ta, yeepo Ayepo, ita, ta, yeepo Ayepo, ita, ta, yeepo Ayepo, ituki, 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 yeepo Muy bien chicos, ya tenemos dos canciones aprendidas Sigue practicando en casa la canción de la yeepo y mediodía Chicos, luego de haber cantado Acompáñame a descubrir qué vamos a aprender el día de hoy Fantástico, me encanta lo que vamos a aprender el día de hoy Antes de decirte el nombre de actividad Vamos a revisar lo que ya hemos aprendido Sobre unas formas Ahora quiero contarte una historia Cuando era muy, muy pequeña Fui a un cumpleaños donde había cosas fantásticas Habían varios objetos que me encantaban ¿Quieres saber cuáles son? ¿Los quieres ver? Muy bien Cuando yo escuché una canción Vamos a jugar Vamos a decir unas cosas muy lindas ¿Qué cosa es? Una pelota Y con esta canción la hacíamos así Te divertirás con ella ¡Wow! Me encantaba este juego con la pelota ¿Tú también has escuchado esta canción? Lo sabía Tú siempre escuchas muy lindas canciones Pero después también ponían otra canción Que suena así Muecas, muecas, muecas Ya conoces Hagamos, muecas Y jugamos con algo ¿Qué es esto? ¡Ah! Y salía una carita de sorpresa ¡Oh! Y botábamos el dado y salía ¡Uy! Con miedo Y salía otra carita ¡De alegría! Sí Todos jugábamos con este dado Hacer muchas muecas ¡Ay! Sí, chicos A mí me encantaba esta canción Luego llegaba la hora del cuento Sí En el cumpleaños nos contaban una historia fantástica Pero nos hacían entrar dentro de algo ¿Quieres verlo? Voy a meterme Acá estoy Miren, chicos Siempre entrábamos en esta carpa Ahí adentro Todos los niños Ya escuchábamos historias fantásticas De dragones De princesas Y caballeros Y acá todos los niños Imaginábamos Muchas cosas Es muy lindo, ¿cierto? Sí Y después también llegaba la hora de bailar Y la mamá Siempre nos daba algo muy lindo Cuando llegaba la hora de mover todo nuestro cuerpo Nos daba ¡Sí! Un gorrito Para ponernos y bailar ¡Sí! Sí, chicos Todos los niños teníamos unos gorritos así de colores Y con eso bailábamos todas las canciones Como este ¿Has escuchado? ¿Has bailado? ¡Muy bien! Y lo importante y más divertido Es que nos daban cuando comenzábamos a bailar Nos daban esto ¿Tú lo conoces? ¿No? ¿Quieres que te muestre? Es un lanza confeti Lanza confeti Lanza ¡Wow! ¡Wow! Sí, chicos Nos daban eso Y lanzábamos confeti en toda la fiesta Y me parecía súper divertido Miren cómo es Es un lanza confeti Y con eso bailábamos toda la tarde con todos mis amigos Sí, chicos Me encantaban los cumpleaños ¿Quieren que les muestre ahora esos objetos maravillosos que les he traído? Acompáñame y te voy a mostrar cada uno de ellos Ahora sí, chicos Les voy a mostrar esos objetos que encontré en el cumpleaños Eran cosas fantásticas que a mí me encantaban mucho Por ejemplo, estaba esto de aquí Que es muy bonito para lanzar ¿Qué es? Una pelota Muy bien Me encantaba porque lanzábamos la pelota Y nos daban la pelota con la canción Pero yo tengo una pregunta para ti ¿Qué forma tiene esta pelota? ¿Cuál? ¿Verdad? La pelota tiene forma de esfera ¡Excelente, chicos! ¿Y la pelota que tiene forma de esfera ¿Será como la tierra? Sí Tendrá la esfera ¿Qué más tiene otro objeto en forma de esfera? ¡Ah! Ya sé La naranja ¡Guau! ¿Tú sabes más? ¡Guau! Tantas cosas que tienen forma de esfera ¡Qué linda como la pelota! El segundo objeto era muy lindo porque era nuestro dado para hacer muchas muecas Acá está mi dado para hacer y tenía muchas caras y muchas muecas ¿Qué forma tiene este dado? ¡Verdad! Tiene forma de cubo ¿Cubo? ¿Qué objeto tiene forma de cubo? ¡Ah! Es verdad La caja de regalos ¿Qué más? ¡Ah! El que tiene colores El que se mueve El cubo de Rubik ¡Sí! Es verdad El cubo de Rubik también tiene forma de cubo ¡Ay! Chicos Ustedes sí saben muchas cosas Y luego lo que les mostré La tiendita donde entrábamos a escuchar los cuentos ¿Qué forma tiene? ¿En serio? ¡Ay! Tiene forma de una pirámide ¡Guau! Chicos ¿Como las pirámides de Egipto? ¡Es verdad! ¡Muy bien! ¿Qué más? La mamá tiene una vela en forma de pirámide ¡Ah! Y de colores ¡Guau! Chicos Y también había El gorrito Siempre Cada fiesta siempre nos daban nuestros gorritos de colores ¿Y qué forma tiene este gorrito? ¡Muy bien! ¡Tiene forma de Cono! ¡Excelente! ¿Qué otros objetos tienen forma de cono? ¡Ah! ¡Es verdad! El cono del helado El que tiene así Y come su heladito ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Ah! Chicos Ustedes saben muchas cosas Y luego Nuestro último objeto Es este de aquí ¡Mi lanza confeti! ¡Que ya se acabaron los papel! ¡Ah! ¡Sí salió! ¡Mire! ¿Qué forma tiene este lanza confeti? ¡Ah! ¡Ah! ¡Cilindro! ¡Muy bien! ¡Es un cilindro! ¿Y qué otros objetos habrá en forma de cilindro? ¡Ah! ¡Es verdad! ¡El tarro de leche! ¡Excelente! ¿Otra cosa? ¡Ah! ¡Sí! ¡La lata de las papitas Pringles! ¡Muy bien! También tienen forma de cilindro Chicos Ahora hemos descubierto Nuestros sólidos geométricos Que cada cosa que podemos ver A nuestro alrededor Tiene diferentes formas La esfera ¿Qué más? El cubo La pirámide El cono Y el cilindro ¡Muy bien chicos! Y ahora te voy a contar Cómo se va a llamar nuestra actividad Y nuestra actividad se llama Tampones Buscando figuras geométricas Figuras geométricas Sí chicos Hay objetos que tienen forma de figuras Por ejemplo Yo te voy a enseñar Mi cubo Miren Este es mi cubo Y miren Este lado ¿Qué forma tiene? ¿Seguro? Uy Puede ser Mire Mi tiendita ¿Qué forma Tiene Este lado De mi tiendita? Y su base Mira ¿Qué forma tiene? Sí Muy bien chicos También Podemos encontrar Algunas figuras En los objetos Y yo aquí He traído unas imágenes Mira ¿Quieres mirar? ¡Guau! Estupendo ¿Tú conoces figuras geométricas? Yo tengo una canción para ti ¿La escuchamos? Acompáñame Vamos a escuchar primero La canción De las figuras geométricas Las figuras geométricas Tú las puedes descubrir Solo mira bien sus lados Y las vas a distinguir Cuando tengas cuatro lados Con la misma proporción Ese será el cuadrado Y dirás con emoción ¡Cuadrado! Las figuras geométricas Tú las puedes descubrir Solo mira bien sus lados Y las vas a distinguir Cuando veas que hay tres lados Y no encuentres otro más El triángulo estás viendo Y muy fuerte gritarás Triángulo Las figuras geométricas Tú las puedes descubrir Solo mira bien sus lados Y las vas a distinguir Cuando dos lados de un cortón Y dos lados puedas ver Un rectángulo muy lindo De seguro hay que tener Rectángulo Las figuras geométricas Las figuras geométricas Tú las puedes descubrir Solo mira bien sus lados Y las vas a distinguir Me encantó la canción Las figuras geométricas Tú las puedes descubrir Solo mira bien sus lados Me encantó la canción ¿Y ustedes saben cuáles eran las figuras geométricas? Sí Sí El círculo ¿Qué otra? El cuadrado El triángulo Y el rectángulo Muy bien Y yo les decía que aquí había Detrás un panel con unas imágenes Que tienen formas de figuras geométricas Ah, guau Miren Son dos niños Con su casita Tienen dos árboles Y un sol Ayúdame a descubrir ¿Dónde están las figuras geométricas? A ver ¿Dónde estará el círculo? Guau ¿Dónde podría encontrar aquí el círculo? ¿En la casita? En la puerta En la cabeza del niño Muy bien ¿Dónde más puedo encontrar otro círculo? ¿Dónde? Guau No lo había visto En el árbol Las hojas del árbol Tienen forma de círculos Muy bien ¿Dónde más? En el sol ¡Excelente! El sol también tiene forma de círculo Tenemos varios círculos aquí Ahora ayúdame a buscar el cuadrado Vamos a buscar Atentos Y me va diciendo ¿Dónde está el cuadrado? ¿En serio? Guau Me dicen que la casa Tiene forma de cuadrado Muy bien ¿Qué? ¿También? ¡Ah! Miren Las ventanas También tienen forma de Cuadrado ¡Muy bien! ¡Muy bien, chicos! Y ahora ¿Quién me dice Dónde están Los triángulos? A ver Vamos a buscar Por aquí Y vamos a buscar por acá A ver Vamos a ver ¿Dónde? ¡Ah! ¡Miren! Los rayos del sol Son Triángulos Muy bien También la casa Pero la casa tenía forma de cuadrado El techo ¡Ah! No me había dado cuenta Muy bien El techo tiene forma de Triángulo ¿El polo del niño? No cre... ¡Ah! ¡Miren! El polo del niño Tiene forma de Triángulo ¿Qué más? ¡Ah! El vestido de la niña ¡Guau! Chicos, ustedes Son buenos buscando figuras ¿Hay más? ¡Sí! ¡Ah! ¡Sí! Miren Este árbol También tiene forma de Triángulo Muy bien Chicos ¡Excelente! Ahora Ayúdame a buscar El rectángulo ¿Dónde habrá rectángulos? ¡Mmm! Vamos a buscar A ver Rectángulo Así que fuiste Muy rápido ¿Dónde lo encontraste? ¡Muy bien! El tronco del árbol Tiene forma de Rectángulo ¿Dónde más? ¿El otro árbol también? ¡Ah! ¡Es verdad! Y yo ya no encuentro más ¿Hay otras figuras más? En forma de rectángulo ¿En serio? ¡Muy bien! La puerta de la casa Tiene forma de Rectángulo ¡Muy bien chicos! ¡Fantástico! Hemos encontrado aquí Todas las figuras geométricas Como el rectángulo El triángulo ¿Qué más? El cuadrado Tiene Círculo ¿Y en tu casa? ¿Qué formas hay? Puedes observar tu casa Y ver Si algún objeto Tiene forma de círculo A ver Mira, ve mi casa Mira tu casa ¿Cuál? El reloj ¡Muy bien! El reloj Tiene forma de círculo ¡Excelente! ¡Muy bien chicos! ¿Y forma de cuadrado? Voy a mirar mi casa O sea, se me... ¡Ah! Tú tienes un cuadro En forma de cuadrado ¡Un cuadro En forma de cuadrado! ¡Muy bien! ¡Excelente! ¿Tu ventana? ¡Ah! ¡Muy bien! ¿Y qué objeto Tendrá forma de triángulo? ¡Mmm! ¿Cuál? ¿Dónde colocas las servilletas? ¡Ah! ¡Guau! ¡Guau! ¿Y cuál tendrá forma de rectángulo? Es muy fácil Yo aquí tengo una Dada de mi casita ¡La puerta! ¡Muy bien! Nuestra puerta Tiene forma de rectángulo ¡Excelente chicos! ¡Buen trabajo! Chicos, para esta siguiente actividad Que es trazando las figuras geométricas Voy a necesitar los siguientes materiales Una fuente Puede ser cualquier tipo de fuente Que tengas en casa Hasta un plato Y lo que le voy a poner aquí dentro Es sémola o harina Cualquiera de las dos Y puedes tener tus cartillas de las figuras geométricas Las puedes hacer tú con hojas de colores O las puedes tener impresas Y voy a trazar sobre la harina Las figuras geométricas Acompáñame Que vamos a ver Cómo trazar las figuras geométricas Sobre harina o sémola Chicos, ahora vamos a trazar el círculo Entonces, vamos a poner en la fuente Y nuestro dedo Y voy a trazar Un círculo Ahora es el turno del cuadrado Que tiene cuatro lados Uno Dos Tres Cuatro Me voy a ir a mi sémola O harina Y voy a trazar Uno Dos Tres Cuatro Ahora es el turno del cuadrado Que tiene cuatro lados Uno Dos Tres Cuatro Ahora voy a ir a mi harina o sémola Y voy a trabajar Y voy a trabajar el cuadrado Uno Dos Tres Cuatro Y quedó mi cuadrado Ahora me toca el triángulo Y el triángulo Y el triángulo tiene Uno Dos Tres lados Y voy a trazar el triángulo Aquí en mi harina o sémola Uno Dos Tres Ahora voy a trazar el rectángulo Voy a contar Uno Dos Tres Cuatro ¿Es igual que un cuadrado? No Porque el rectángulo tiene dos lados más largos Y dos lados más cortos Entonces voy a trazar mi rectángulo En mi fuente de harina o sémola Un lado corto Un lado largo Un lado corto Y un lado largo Y está mi rectángulo Chicos, para nuestra siguiente actividad Que es crear con figuras geométricas Vamos a necesitar los siguientes materiales Necesitas un papel, cartulina O lo que tengas en casa Puede ser blanca o de color Pegamento Puede ser goma Silicona Colores O un plumón También necesitas Que papá o mamá Te ayude Cortando Figuras geométricas De diferentes tamaños Pueden ser cuadrados Los rectángulos Círculos Grandes y pequeños Y también triángulos Puede ser Con la papelería que tengas Papel de colores Cartulinas Hasta papel periódico ¿Y qué voy a hacer con estas figuras? Voy a formar algo aquí en mi hoja ¿Listo? ¿Listo? Chicos, ahora sí He terminado de crear Con las figuras geométricas Y me ha quedado así ¡Qué lindo! Ahora es tu turno de crear Recuerda que puedes utilizar figuras geométricas de diferentes tamaños ¿Sí? ¡Muy bien chicos! El día de hoy hemos logrado nuestro propósito Sí, hemos aprendido sobre las figuras geométricas Y las podemos encontrar en nuestro entorno Tienes que estar atento Que de repente puedes descubrir una figura Chicos, me ha encantado acompañarte en esta actividad Nos vemos en un siguiente video Para seguir aprendiendo muchas cosas ¡Nos vemos chicos! Ah, y recuerda Nos vamos con la canción Las figuras geométricas Tú las puedes descubrir Solo mira bien sus lados Y las vas a distinguir ¡Chao chicos! Cuadrado Las figuras geométricas Tú las puedes descubrir Solo mira bien sus lados Y las vas a distinguir Cuando tengas cuatro lados Con la misma proporción Ese será el cuadrado Y dirás con emoción ¡Cuadrado! Las figuras geométricas Tú las puedes descubrir Solo mira bien sus lados Y las vas a distinguir Cuando veas que hay tres lados Y no encuentres otro más El triángulo estás viendo Y muy fuerte gritarás ¡Triángulo! Las figuras geométricas Tú las puedes descubrir Solo mira bien sus lados Y las vas a distinguir Cuando dos lados de un cortón Cuando dos lados de un cortón Y dos lados puedas ver Un rectángulo muy lindo De seguro hay de tener ¡Rectángulo! Las figuras geométricas Tú las puedes descubrir Solo mira bien sus lados Y las vas a distinguir ¡Rectángulo! 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 Gracias.